hola buenas tardes buenos días bienvenidos de nuevo a estas conversaciones literarias para español 221 conmigo john bisley murray y tengo una vez más el gran placer y honor de poder charlar con mi colega ana casas y hoy vamos a hablar de las medias rojas de emilia paro bazán ana gracias de nuevo por charlar conmigo y cómo empezarías tú una lectura de este cuento hola john y mucho al contrario gracias a ti por invitarme otra vez bueno la otra vez empecé con el título y la verdad es que yo volvería a empezar con el título me sabe mal los estudiantes van a pensar que no soy muy original no soy muy original pero el porque el título ya nos dice mucho del texto no las medias rojas es el elemento que va que crea esta historia o sobre la que esta historia gira entonces yo empezaría por el título es un texto distinto al que leímos la otra vez que era un ensayo ahora nos encontramos con un cuento hay una narración no pasa algo que cambia mucho del principio al final y se explica de una manera muy breve así que tenemos en siempre como en todo cuento un inicio un nudo y un desenlace son las tres partes del cuerpo del cuerpo del cuento entonces yo diría que una manera también de aproximarse a este texto es ver el título saber que va a pasar algo con las medias rojas y entonces sabemos que esto es de alguna manera un centro y entonces incluso a través de este centro podríamos hacer una división de la estructura del texto fantástico bueno sí sí fantástico las medias rojas son un detalle no un una cosa apenas vista no y dentro del contexto de la historia del cuento es o sea el desenlace viene precisamente del momento en que el padre ve este detallito las medias rojas que llevan que lleva la chica que más puedes decir sobre el título y estos detalles que determina el futuro el destino o cambia el futuro el destino del de los actores de los personajes muy bien sí es muy interesante lo que dices porque un detalle la palabra en sí detalle pensaríamos que es insignificante no pero en el fondo adquiere un significado muy grande entonces las medias y rojas podemos pensar un poco que son el rojo es un color que tiene un sim una simbología tradicional relacionada con la pasión con la violencia con la sangre con el fuego así que tenemos ese tenemos las medias que es un objeto no una prenda de vestir que se incorporamos tiene un tacto directo con nuestra piel y que a la vez tiene una relación con la feminidad con la mujer con la ciudad incluso podríamos pensar en lo urbano pero esto es hay un choque aquí no porque desde el primer párrafo y el segundo que es esta introducción no estamos en un ambiente urbano estamos en un ambiente rural así que va a haber una serie de como contrastes allí que quizá las medias rojas no es exactamente lo que vamos a encontrar pero este detalle cobrar pero este detalle cobra un gran significado no es un detalle que en realidad no es un detalle es el centro y sí porque estamos en este ambiente rural no en de pobreza casi feudal parece porque bueno se habla del del amo de ahí por ahí está buscando leña la chica y las medias rojas también son bueno son un detalle fuera de lugar porque son un como adelantado como nos dice bueno ella compra las medias rojas con un adelantado con dinero que representa que representa que le está pagando para para migrar no donde espera piensa su fantasía es una nueva vida de lujuria de no sé alegría no sea otro futuro un futuro sí que es así compras no y las medias pareja las medias son un adelantado son una un indicio de ese otro futuro de ese otro destino y así las lee también el padre o sea él es él es como un un lector no aquí él ve este detalle y lee muy bien no se sabe de inmediato lo que representan estas estas medias rojas está muy bien porque también el título hace de esta este pre adelantado en el texto no como lectores leemos las medias rojas y sabemos que eso nos va a llevar a algo y es también un pre adelantado como tú dices de ella ya pensar en el futuro y ver lo que puede llevar el futuro no la ilusión de la migración y de esta de esta chica joven también de tener todo por delante y poder salir de una situación de pobreza extrema también está con las medias rojas no el tema de lo visible no bueno están medio escondidas debajo de la ropa pero se ve no en este momento y el tema de la apariencia no porque al final del cuento ese es el punto no es el padre destruye no el rostro de la chica y sin ese rostro no sin ese ese visaje si quieres sin esa apariencia o sea ya no puede ya no puede salir o sea ese futuro le está negado o sea que más puedes decir tú sobre bueno y la idea de la feminilidad la belleza la mirada del hombre me gusta mucho lo que dices también porque es cuando él ve las las piernas que además me hace gracia porque ella el texto nos habla de una pierna robusta aprisionada en una media roja de algodón es decir en un sentido ellas del pueblo no y es una pierna fuerte pero en el momento en que ya se ve esta esta pierna es porque ella está echando aire al fuego para que se encienda entonces también vemos estos tres elementos simbólicos no fuego feminidad y luego la violencia que se enlazan los tres rojos no de alguna manera no sé cómo lo ves tú pero en el mismo momento y es algo a mí me ha gustado mucho este texto antes tú estabas comentando que veías la parte de vista del padre que obviamente como es tan violento no podemos identificarnos totalmente porque la violencia es una tal violencia que es una destrucción total de la belleza de la chica y ya no sólo de la belleza sino de su futuro y de la posibilidad de emigrar y de por lo tanto cambiar de mundo cambiar de hábitos que es en la conclusión esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y me gustó mucho que habla de otro tema que son las políticas migratorias no es decir ningún país la va a querer si llega tuerta si llega sin un ojo porque las políticas migratorias sólo te deja son muy restrictivas y sólo te dejan entrar si eres un cuerpo sano para trabajar y no un enfermo no y alguien que le falta un ojo ya es como una es una ya tiene una falta no una discapacidad o un problema físico se presenta claro y bueno pensando en la migración no sé si puedes decir algo sobre galicia en este momento o sea hay toda una o sea hay toda una tradición no de de migración de gris se también dicen aquí de los pacos que están esperando para llevar o sea es un momento de gran migración y desde otros países también pero galicia y los gallegos es sobre todo en en américa latina pero no solamente no sé esa idea del del gallego fuera de lugar no migratorio no puedes decir un poco sobre galicia su relación con el resto del país de españa y en la migración de esta época si bien no soy una experta de migración yo pero sí lo que lo que es está muy presente esta realidad rural no y que se quiere salir de esta realidad rural y muy pobre entonces yo creo que es un tema interesante en relación con américa porque yo no sé si se concibe siempre a los españoles migrantes como los pobres no pero era también una realidad no que se salía de una pobreza absoluta y esta pobreza absoluta estaba creo y lo llevo ahora un poco hacia fuera del tema de la migración pero está muy evidente en el lenguaje y otra cosa que yo quería señalar que antes se me pasó un poco con esto del lenguaje era como contrasta el lenguaje muy cuidado y muy elevado de la descripción de los párrafos descriptivos que incluso es un lenguaje poético no donde hay figuras retóricas que los estudiantes ya habrán estudiado dice en vez de navaja de uña córnea de color de ámbar oscuro sirviéndose en vez de navaja de uña córnea de color de ámbar oscuro es decir en lugar de utilizar una navaja utilizaba una córnea y aquí unas estructuras muy muy poéticas con falta con la falta incluso apunté para para los estudiantes que imagino que recuerdan que recuerdan una síndeton no la omisión de ciertas conjunciones entonces encontramos este lenguaje muy poético que contrasta luego cuando ellos hablan con el diálogo entonces tenemos la voz narrador y la el diálogo lo que vemos es esta pobreza extrema que en la que ni siquiera así se conocen palabras o se pronuncian todas de una manera incorrecta no digamos muy popular señor padre que no vida es esa cual no vida para decir qué novedad ahora me gastas medias como la hermán del abade como la hermana no la hermana gasto medias gasto medias luego nacen los cuartos en el monte es decir las expresiones populares el digamos los los modismos y todo lo que es de repente nos ponen otro ambiente no que es una realidad en el hablar muy pobre o sea que bueno algo que mencionaste antes cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar que aún para ti o sea un para un 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 español no le cuesta entender partes de este de esta historia no o sea por el regionalismo o también por el vocabulario a veces es un poco aicaico no sé si puedes decir un poquito más sobre eso y si quería decir esto a los estudiantes no que si han llegado a este texto y se han asustado que no se preocupe que yo también me asuste no cuando yo recuerdo hace tiempo que leí este texto por primera vez pero hay muchas palabras que yo he tenido que mirar en el diccionario porque no no las utilizamos en el día a día y justamente creo que la gracia es que hay los dos ejemplos que es un vocabulario muy elevado que yo no utilizo en el que no yo no utilizo en el día a día y luego un vocabulario muy popular que tampoco entonces quizá mi franja de vocabulario está aquí y en este caso el narrador no está como estirando las dos realidades y poniendo como una distancia enorme y yo pienso que al final también este es un texto sobre la violencia pero sobre los mundos distintos no sobre todas estas realidades que conviven y como ya puede imaginar otra realidad que en este caso es la en otro mundo no en otro continente y el otro el padre no tiene otra realidad que es sobrevivir y que ella es casi su esclava no su o sea que uno hijo es tu trabajador punto sí es es bueno es un es un texto feminista dirías tú eso es una pregunta bueno que yo también te quería hacer a ti por porque yo no creo que el feminismo se ha hablado mucho del feminismo de pardo bazán no yo pienso que el punto no es o sea el feminismo el feminismo y la igualdad de géneros o la igualdad es un tema pero para mí no es el tema central para mí el tema central es la violencia y cómo la cuán destructiva es la violencia y hasta qué punto la violencia está íntimamente relacionada con la pobreza y con la falta de educación y cómo es tan difícil salir de estos tres elementos que van a la vez no así que hay una lectura feminista en cuanto a que la protagonista una de las protagonistas es una chica a quien se le es prohibido el futuro cuando se la físicamente se la destruye pero yo creo que esta es una lectura no necesariamente la la única ni la principal si lo que vemos es que es casi literalmente no el modo por el cual el patriarcado es porque es el padre no es el dueño el poder del padre se se establece o se sigue a través del uso de aquí una violencia no simplemente implícita no una violencia abierta brutal y que no es la primera vez porque también habla de de su prima no señalada por su propio pero ahí por su propia madre pero aún para mantener un sistema de de opresión no de represión y el tío es parte también de este sistema pero desde el principio de hecho el primer la primera aparición es ella la rapaza entró cargada con el haz de leña que acababa de merodear en el monte del señor amo es decir también hay un amo por encima no de este tío o sea él es víctima también no él y y es interesante que entendemos por qué o sea no podemos simpatizar simpatizar quizás o no podemos estar excusar o estar de acuerdo con lo que hace pero para para pasar nos 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 dice muy claramente las razones por las cuales hace lo que hace no porque sabe que sin escrupulos la hubiese matado antes que vea la marcha dejándole a él solo viudo casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo que fecundó con sudores tantos años a la cual profesaba un cariño maquinal absurdo no sé la situación suya es absurda no y esto es lo único que tiene y que ya no puede el cuidar o seguir cultivando vivir solo y él la necesita o sea es bueno como es como casi siempre es una violencia cuyo origen no tanto el poder no sino la falta de poder totalmente totalmente si hay una ingenuidad tú antes hablabas de esta cómo te puedes acabar identificando con con el tío clodio pero yo también veo que ya hay como tanta ingenuidad en ella no que casi parece tonta no dice cómo se le ocurre llevar unas medias rojas para ir a coger leña no o sea porque lo haría no pero es esta posibilidad de la también creo que hay mucha relación intergeneracional no de alguien que ya ha vivido ya está en un ya mayor y otra persona que tiene el futuro por delante y lo que tú antes estaba citando hay mucho detalle de cómo es la conexión con la tierra no con los elementos que su día a día la comida y su cuerpo no entonces me parece que las descripciones son uno de los como elementos más bonitos de este texto la manera de describir lo que nos hace el la autora no pero es muy muy rica exacto es eso es un cuento muy rico ya no tenemos más tiempo muchísimas gracias anna por esta conversación tan interesante y hasta la próxima vez que podamos seguir quizás con otro texto gracias anna por favor cuenta conmigo hasta pronto el la no 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 no